... Informa Visión 7, cortes de luz en La Plata. Indignados, los vecinos organizaron piquetes en algunos barrios. Las zonas más afectadas son el casco urbano, Gonet y Tolosa. Desde la empresa distribuidora de energía, solo informaron que el personal está trabajando en los sectores afectados. A los cortes de luz también se suma la falta de agua en barrios como San Carlos y Los Hornos. Los vecinos señalan que hace días venían padeciendo baja presión en la provisión del agua y en las últimas directamente no cuentan con el servicio. Los damnificados agregaron que cuando intentaron comunicarse con la empresa APSA para efectuar los reclamos, no fueron atendidos. Los comercios están hackeados y sufren pérdidas. Un supermercado del barrio La Cumbre se quedó sin luz, que comenzó el miércoles a las 23 y se extendió el corte hasta ayer a la tarde. Esto obligó a los dueños de comercios a tirar gran parte de los alimentos que dependían de la cadena de frío. La respuesta de DELAP es la misma desde que comenzaron las altas temperaturas. Señalan que al momento solo existen salidas de servicio puntuales en fases de la red domiciliaria en algunos puntos del casco urbano. Y agregan que está destinando recursos humanos y técnicos para la atención del servicio. Este tema y todo lo que ocurre en el país y en el mundo en la edición de esta noche de las 20.30, división 7, sábado. La temperatura a esta hora, 33 grados nueve décimas. Nos encontramos luego durante toda la tarde. Música 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 Música